En el audio anterior terminamos con la ayah 133. En el audio anterior terminamos con la ayah 133. En el audio anterior terminamos con la ayah 133. En 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 la ayah 133. Así que nadie podrá beneficiar a otro. Por eso Allah dice... Esta nación recibirá la recompensa de acuerdo a lo que se ganaron. Y vosotros recibiréis lo que os habéis ganado. Y no seréis preguntados por lo que ellos solían hacer. Allah nos preguntará acerca de ellos. En el día de la resurrección, Allah no te preguntará acerca de lo que hizo tu abuelo o que hizo tu madre. Allah solo te preguntará acerca de lo que tú hiciste, tus propios actos. ¿Podemos coger un beneficio de esto? Necesitamos saber acerca de la justicia perfecta de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah no nos hará responsables de los actos de ninguna otra persona. Incluso nuestros hijos o nuestro marido. Ya que tu rol era darles nasiha, consejo en la forma de la legislación. Les aconsejabas hacer el bien y negabas que hicieran el mal. Y ya está. Y esto es, alhamdulillah, lo que necesitamos. Apreciar este hecho de que no se nos llevará a cuenta por las faltas de los demás. Y es por esto que cuando el profeta, salallahu alayhi wa sallam, estaba hablando de la fitna del masjah al-dayjal y que miles de personas serán asesinadas en las fronteras de Mecca debido a esta fitna. Entonces, uno de los compañeros, uno de los sahaba, comentó que de entre esta gente morirán. Comentó, perdón. Comentó que de entre esta gente que morirán, podría haber a Salihon entre ellos. Buenas personas de entre estas miles de personas que van a morir. Por eso, incluso si vivimos en un periodo de tiempo dominado por la fitna, donde el munkar, todo lo malo está a nuestro alrededor, el shirk, el adulterio y todas las cosas malas, estamos viviendo con ello, entre ello. Así que, Allah, no te tendrá en cuenta nada de esas cosas malas que te pasen. Mientras que tú seas un buen musulmán, intentando establecer tu islam, intentando estar firme sobre el haqq, incluso si mueres entre gente que son mushriks, o que beben alcohol o lo que sea, tú serás resucitado y recompensado de acuerdo a tus propias acciones, tus propias intenciones. No serás afectado por la gente que te rodeaba. Y esto es por la justicia perfecta de Allah subhanahu wa ta'ala. Y en la siguiente ayah. Y dijeron, los judíos dijeron, sed judíos como nosotros. Y los cristianos dijeron, sed cristianos como nosotros. Imagina, decían, sed judío y serás guiado. Y los cristianos, no, no. Sigue nuestro camino y serás guiado. Así que Allah dice, Y nosotros también decimos, no, este no es el caso. No, bel, millata, ibrahima, hanifa. El sheikh ibn Zaymin dijo, Todas las personas tienen que ir por un camino. Y es o bien hak, y es solo un hak, solo una verdad, o bien el batil, la falsedad. Por eso Allah dice, no, no vayáis por el camino del batil. No vayáis por el camino de la falsedad, el camino de la gente desviada. Bel, millata, ibrahima, hanifa. El camino de Ibrahim, alayhi salam, hanifa, al hanifiyya, como aprendimos en el sur la cereza, decía la profesora. Ibrahim, alayhi salam, alejándose del shirk e inclinándose hacia el tawhid. Y este es el camino que Allah, subhanahu wa ta'ala, nos ha ordenado seguir. Al-ciratu al-mustaqim. Ibrahim, alayhi salam, nunca fue de los que asocian a otros en la adoración a Allah. Y esto es una afirmación. Así que, tiene el mismo significado que es el mismo significado. El hanif está alejado del shirk y se inclina naturalmente hacia el tawhid. Y luego Allah, subhanahu wa ta'ala, nos ordena, ordena al profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, y a cada uno de los musulmanes. Allah dice en la siguiente ayah, Qulu amanna billahi wa ma'unzila ilayna. Qulu es el dicho de la lengua y tiene que estar asociado al dicho del corazón. Tu corazón está creyendo en lo que estás diciendo y entendiendo lo que estás diciendo. Qulu amanna billahi wa ma'unzila ilayna. Creemos en Allah, subhanahu wa ta'ala, y en lo que nos fue revelado, el Corán y la Sunna. Estas son las dos revelaciones. El hadith del profeta, salallahu alayhi wa sallam, todo el hadith auténtico es revelación, porque él, salallahu alayhi wa sallam, no lo pronunció por él mismo. Esto fue por Allah, subhanahu wa ta'ala, pero con las palabras y expresiones del profeta, salallahu alayhi wa sallam. Aquí, el sheikh ibn Uzaimin, rahimahullah, dijo, si reflexionas acerca de esta ayah, Qulu amanna billahi wa ma'unzila ilayna. ¿Qué sentimiento te llega? Wa ma'unzila ilayna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub. ¿Qué sentimiento te llega con esta ayah? Si lo recitas, tiene un significado especial. Hay que estar orgulloso y pronunciarlo. Anunciamos nuestra creencia abiertamente. Deja que todo el mundo sepa que eres musulmán. Tenemos que sentirnos felices y orgullosos al declarar que somos musulmanes cuando declaramos nuestro islam. Esto te da fuerza. Un musulmán tiene que ser fuerte y declarar abiertamente, soy musulmán, me someto a Allah, adoro únicamente a Allah, soy obediente a Allah y creo en todos los profetas. Esta es la forma en la que un musulmán debe sentir. Siente este imán y lo anuncia abiertamente, sin sentirse avergonzado, sin miedo y sin debilidad. Lo declara con fuerza. Qulu Y es o bien los hijos de Yaqub, aleyhis salam, o los profetas que Allah subhanahu wa ta'ala envió después de Musa, aleyhis salam, a las tribus de Bani Israel, ya que cada tribu tenía un profeta. Pero no conocemos los nombres de todos estos profetas. Por eso este podría ser el otro significado de al-azbad. y en lo que les fue revelado a los profetas Musa e Isa, aleyhimu salam. El sheikh Ibn Zaymin es una orden que nos dice que debemos declarar y anunciar abiertamente que somos musulmanes, tenemos que hacerlo. Por eso los ulema dicen que si alguien vive en un país kufar y no es capaz de mostrar su islam, su apariencia, en este caso está obligado a hacer hijra, la inmigración. Si por ejemplo un hombre no puede dejarse su barba o no puede rezar en la mezquita o si una mujer no puede preservar su modestia llevando el hijab, entonces aquí es obligatorio para ellos hacer la hijra cuanto antes les sea posible porque no pueden practicar su islam abiertamente. Los libros de Musa e Isa eran conocidos por los judíos y cristianos durante la época de Muhammad sallallahu aleyhi wa sallam y por supuesto ¿qué les dio Allah? Les dio los libros, les dio la taurat y el injil, pero además de eso les dio muchos signos y ayat. Eran pruebas que les demostraban que ellos eran mensajeros enviados por Allah. Como cuando Allah subhanahu wa ta'ala hizo que Isa aleyhi salam fuera capaz de curar al ciego y al enfermo y resucitar a un muerto. Y lo mismo con otros signos o señales que eran pruebas que dio a Musa aleyhi salam para confirmar ante la gente que si era un mensajero enviado por Allah. Y creéis en todo lo que les fue dado a los profetas de parte de su señor. Así que creéis en todos los profetas, cada uno de los profetas y mensajeros. Y esto es algo especial dado a los musulmanes porque solamente los musulmanes creemos en todos los profetas y en todos los mensajeros. Este es uno de los pilares del imán. Sin este pilar la persona no se considera musulmana. No es un musulmán sino cree en todos los profetas. Y Allah dice No hacemos distinción entre ninguno de ellos. Esto se refiere a que creemos en todos ellos. No se refiere a seguirlos. Cuando seguimos seguimos al profeta Muhammad salallahu alayhi wa sallam. Pero en nuestra creencia nuestro imán creemos en todos y en cada uno de ellos. Y solo a Allah nos sometemos. Primero el corazón se somete. Cuando entiende acerca de Allah lo acepta. Y esta sumisión y entendimiento resulta en obediencia, en temor, en amor y glorificación. Y de acuerdo a esto la lengua también se somete y declara abiertamente el tawhid y las órdenes de Allah y las extremidades del cuerpo también se someten. Es una sumisión total. El corazón, la lengua y las extremidades. How did you explain it? Deepera Ismaq Ismaq Yaqub and Abaj Asd Esto es una summa Que es recitar esta haya en el rezo voluntario del Fajr En la fila Las dos rakats de antes del Fajr Las voluntarias Y esta haya La 136 Se recita en la primera rakat Y en la segunda rakat La que se recita es la haya La haya 64 de Sura Al-Imran Y también es de la summa Recitar en la primera rakat La Sura Al-Kafirun Y en la segunda rakat Sura Torijlas Y es bueno ir alternando Unas veces recitar esas dos Y otras veces las otras dos Así que Allah dice En la siguiente haya Fa-in-a-manu-bimithlima-a-man-tum-fihi-fa-qadihtadau Entonces Si creen en lo que vosotros creéis Están bien guiados Es decir Si creen en todos los profetas Como vosotros creéis Entonces están bien guiados Creían en Ibrahim Y en todos los profetas Y en todos los profetas Y mensajeros Y si rechazan creer Y rechazan someterse Ellos solo están en oposición Siqaq viene cuando dos personas Están en lados opuestos Se oponen uno al otro Y esta oposición Normalmente cuando viene en el Corán Esta palabra representa la enemistad Entonces Siqaq es oposición con enemistad Y entonces Allah dice Puede haber oposición Y enemistad Pero Fa-sayaq-fi-ka Fa-sayaq-fi Ay, perdón Fa-sayaq-fi-ka-homullah Y esta es una palabra preciosa Dice la profesora Fa-sayaq-fi-ka-homullah Allah te bastará Allah te protegerá De sus conspiraciones Daños y planes Y esto pasó Como el sheikh ibn Uzaimim Rahimahullah explicó Antes de la muerte del profeta Sallallahu alayhi wa sallam Todos los judíos Que vivían en Medina Que solían conspirar Contra los musulmanes Fueron eliminados de Medina Y en la época de Omar ibn al-Jatab Radiallahu anhu También se expulsó A los judíos en exilio Allah subhanahu wa ta'ala Fue suficiente para los musulmanes Y Allah subhanahu wa ta'ala Protegió a los musulmanes Del daño de los judíos Fa-sayaq-fi-ka-homullah Y esto es para todos Los da'iya Como dice el sheikh ibn Uzaimim Aquellos que llaman a Allah Cualquiera que llame a Allah Y de acuerdo a esto Siempre habrá enemistad Hacia ellos Pero a Allah les bastará Esto es una promesa de Allah Para aquellos que se someten Ante Él Los que siguen las órdenes de Allah Sometiéndose y llamando hacia Allah Ellos son los que merecen Que Allah los proteja Por eso cuando se te presenta Una situación difícil O peligrosa Y con respecto a esto Necesitamos enseñar A nuestros hijos Cualquier situación peligrosa En la que se encuentren Tienen que pedir a Allah Que los proteja Y no necesitan a nadie más Solamente a Allah subhanahu wa ta'ala Allah protegeme Te tenemos solo a ti Por ejemplo Si viene un perro rabioso Y peligroso Y va corriendo Para atacar a un niño Y este niño está solo No hay nadie Este niño necesita saber Que solamente Allah puede ayudarlo Solamente Allah puede protegerlo El sheikh ibn Uzaimim dijo Una persona podría pensar ¿Por qué Allah no dijo aquí Que él es El más fuerte O el más poderoso Al-Aziz al-Qawi Porque protección Necesita Kuwa e Isa Fuerza y poder Entonces el sheikh Rahimahullah dijo Porque este complot Esta conspiración Y enemistad Es algo que no se encuentra Que no se muestra No se ve Es algo que se hace en secreto Así que Allah subhanahu wa ta'ala Oye todas las conversaciones Y todas las conspiraciones Allah subhanahu wa ta'ala Los está vigilando Y Allah sabe todas las cosas Y Allah es capaz De tener cualquier daño Y que cualquier daño Que ellos pretendían causar Allah nada se le escapa No hay nada desconocido Para Allah subhanahu wa ta'ala Ni las conspiraciones más secretas Incluso Ni las malas intenciones Allah es Al-Samiyul Al-Alim Y por supuesto Allah también es Todopoderoso Y es el más fuerte Cualquier rey O cualquier presidente En nuestros días Puede ser poderoso Puede tener armas Etcétera Pero él es totalmente Inconsciente De las conspiraciones O de las malas intenciones De la gente Pero Allah subhanahu wa ta'ala No es solo el todopoderoso Por eso Cuando pensamos En los nombres Y atributos de Allah Unos complementan A otros Por ejemplo Al-Izza Se complementa Con jikmah Con la sabiduría Y este Izza Tiene Este poder Y esta sabiduría Son más perfectas Con conocimiento Cuando se complementan Con el conocimiento Y no es solo Y no es solo Conocimiento Ya que Allah Conoce todas las cosas Él oye y escucha Cualquier palabra Conoce cualquier acto Y su conocimiento Y su conocimiento Cubre Incluso las intenciones Los pensamientos Los sentimientos Del corazón Las emociones Todo Y no solo esto Conoce todo Lo que va a pasar El futuro Y esta es la perfección De Allah subhanahu wa ta'ala La singularidad De Allah subhanahu wa ta'ala No solo fuerza Y poder No También sabiduría Conocimiento Cada uno de sus nombres Complementa a otro nombre Lo cual hace de sus nombres Ser más perfectos aún Y cuando Allah Con sus perfectos nombres Promete a una persona Que se mantiene firme Por el haq Y que obedece Esta tendrá su participación Si tú crees en Allah subhanahu wa ta'ala Y practicas tu creencia Y anuncias tu creencia Y amas a Allah Haciendo dawa Tienes que estar seguro De que tienes tu parte De esta promesa Y luego esta halla preciosa Sibagatallahi wa man ahsanu min Allah Sibagatallahi wa man ahsanu min Allahi Sibagatallahi wa nahnu lahu wa abidun Sibagatallahi wa man ahsanu min Allahi Aparecerá en la camiseta Volviéndola totalmente roja Pues lo mismo con la religión de Allah Sibagatallahi wa man ahsanu min Allahi Allah subhanahu wa ta'ala Está haciendo una comparación De su religión Su legislación con el tinte Es algo que va a teñir el corazón Entonces el corazón Va a absorber las normas del Corán El corazón va a absorber Los nombres y atributos de Allah Entendiendo ahora mejor Acerca de él Subhanahu wa ta'ala Con esta absorción Y entendimiento Ahora el corazón Empieza a actuar Y reaccionar De acuerdo a este conocimiento Y luego vienen las órdenes De Allah subhanahu wa ta'ala Las ayat Los buenos modales del islam Como Allah subhanahu wa ta'ala Nos enseña Como tratarnos entre nosotros Como ser misericordiosos Gentiles Etc. Así es como el corazón Va absorbiendo El hadith del profeta Sallallahu alayhi wa sallam La sirah Su biografía Todo lo que leas Y comprendas Va a afectar tu corazón El corazón va a cambiar De acuerdo a lo que vas entendiendo Es como el corazón Se va tiñendo Sibaga Esta Sibaga Va cambiando tu corazón Imagina un corazón envidioso Un corazón envidioso Puede cambiar A ser un corazón Que ama el hair Para la gente Un corazón Que no sabía perdonar Se puede convertir En un corazón Que perdona a la gente ¿Qué ha pasado A estos corazones? Han sido afectados Sibaga Así que como el color Del tinte rojo Se ve reflejado Cuando tiñe una camiseta blanca El efecto de este tinte Se ve en la camiseta Y lo mismo sucede En un musulmán Si el corazón absorbe El entendimiento Acerca de Allah O de la religión De Allah Por medio del profeta Sallallahu alayhi wa sallam Y ese entendimiento Ha sido absorbido Por medio de esta Sibaga Encontrarás Que esto aparecerá En la persona Aparece en su rostro Aparecerá en la forma De vestir En la forma En la forma En que habla Aparecerá En su jushua En su temor a Allah Aparecerá En su forma De perdonar En cómo gasta Por la causa de Allah En cómo trata A las personas En cómo ahora Es veraz Y en cómo es humilde Sibaga Imagina Imagina Cuando los corazones De los sahaba Absorberon el islam Cuando entendieron Acerca del islam Y empezaron a cambiar Mira qué ocurrió Con ellos Mira cómo fueron Capaces de sacrificar Cómo fueron capaces De mostrar humildad Y aceptación Mira la fuerza En su haq Mira cómo gastaban Por la causa de Allah Cómo cambiaron Y cómo se perdonaban Unos a otros Cómo se trataban Unos a otros Así que cuando Encuentras a alguien Que cumple Con la gran mayoría De las normas Del Corán Y la Sunna Mira a esta persona Ya sea hombre o mujer Mira su amabilidad La forma en la que Trata a su familia Mira cómo trata Bien a la gente Y realmente No quiere nada De ellos Aquí hay Isza Es una persona Orgullosa Con honor Pero no en el mal sentido Sino en el sentido De que no necesita A nadie Ni humillarse Ante nadie Tan solo necesita A Allah Subhanahu wa ta'ala Así que trata A la gente bien Solamente por la causa De Allah Siendo bueno con ellos Y aún así Los trata con respeto propio Esta persona Es muy respetada Así que encuentras Que esta persona Es muy generosa Es gentil Amable Dando de su tiempo Dando de su esfuerzo De su dinero Dando de sus emociones Sabe cómo excusar unos a otros Da consejos sinceros Desde su corazón Y con buenos modales La encuentras beneficiando A la gente A su alrededor En cualquier situación Encuentras que es una persona Veraz Etcétera Etcétera Imagina una persona Cumpliendo con todas las reglas Que Allah Subhanahu wa ta'ala Legislo para nosotros Imagina La gentileza La misericordia La generosidad La capacidad de perdonar El desear El desear el jayr La fuerza y el poder No dependiendo de la gente Ni pidiendo favores a la gente Es una persona que ayuda Que trata bien a sus padres Y trata bien a los musulmanes Tiene izza Honor Imagina esto Su apariencia Su cara Su limpieza Encuentras que hay luz En su cara Nur Su cara tiene el brillo Del imán Ese es el efecto De sus oraciones Hay una luz Proveniente de su rostro Es la tranquilidad No está preocupada Está tranquila Aceptando todas las cosas Y tiene sabiduría Por supuesto Sabe que si hace esto Allah le otorgará más sabiduría Sabe cómo tomar decisiones Y se toma las cosas fácilmente Nunca está abrumada O preocupándose No Esta persona Está relajada Calmada Aceptando el qader de Allah Porque sabe que Allah Puede darle una salida Si le sobreviene alguna dificultad Sibgat Allah Y cualquiera que quiera participar En esta Sibgat Está disponible para todo el mundo Porque Allah Subhanahu wa ta'ala Ha hecho su religión Clara para todos Sus órdenes son claras Para todos Si quieres vivir de acuerdo A la religión de Allah El camino de Allah Es el mejor camino Por eso Allah Subhanahu wa ta'ala Dice Estos atributos Que un buen musulmán Puede tener ¿Puede señalar A un kafir Que tenga estos atributos? No Un kafir Está siempre preocupado Siempre pensando en sí mismo Un kafir Un kafir tiene oscuridad en su cara Y suele encontrar algo de arrogancia en él Un kafir no suele ser generoso Para un kafir No es fácil perdonar Así que Esa gente se encuentra fuera de la religión No pueden compararse a los musulmanes Que cumplen con la religión Así que aquí Es cuando viene la religión Y te cubre Te cambia Tú estás cambiando De acuerdo a la religión Y cuál religión Puede ser mejor Que la religión De Allah Y esto es un reto Allah está redando A cualquiera Que diga Que hay un camino O una religión Mejor que la religión De Allah Subhanahu wa ta'ala Y nosotros somos sus adoradores Allah subhanahu wa ta'ala Con estos perfectos nombres Y estos bellos y grandiosos Atributos y nombres Porque hay nombres De glorificación Y nombres de belleza Y misericordia Asma' al-Yamal O asma' al-Yalal Y vemos la belleza De la legislación Y la belleza De su camino La belleza De su religión Y sus órdenes Entonces Cuando dices Wa nahnu lahu wa abidun Tú amas El efecto De que eres un siervo De Allah Vas a amar Este hecho Así que encuentras El honor de ser Abd Un siervo De Allah Subhanahu wa ta'ala Nosotros elegimos esto Y lo amamos Allah nos gusta Ser tus siervos Sentimos honor De ser tus siervos Este es el musulmán Que ha entendido Acerca de Allah Subhanahu wa ta'ala Este es el sentimiento Este sentimiento Hace que el musulmán Ame el hecho De estar adorando a Allah Con toda su belleza Y perfección Wa nahnu lahu wa abidun Y luego Allah dice En la siguiente Haya Qul atuhadyunana Filahi wa hua rabbuna Wa rabbukum Walana amaluna Walakum A'malukum Wa nahnu lahu Mughlisun Di oh Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam A los judíos Y cristianos ¿Estáis discutiendo Con nosotros Con respecto A Allah Subhanahu wa ta'ala? ¿Nos estáis contando A quién envió Allah O cuál es el libro O cuál es el libro de Allah? ¿Estáis disputando Y discutiendo Con nosotros Con respecto a Allah? Él es nuestro Señor Y vuestro Señor Walana amaluna Walakum A'malukum Nosotros seremos recompensados Por nuestras acciones Y vosotros Por las vuestras Y le somos sinceros Walana amaluna El Sheikh Ibn Zaymin Dice que cuando Un sahaba O un buen musulmán Dice esto Él sabe lo que está diciendo Walana amaluna Soy un mughahid Adoro solamente a Allah Tauhid Estoy siguiendo El camino correcto Estoy creyendo En los profetas Tengo mi creencia Tengo mi sumisión Y mis adoraciones A Allah Subhanahu wa ta'ala Solamente Etcétera Walana amaluna Y esto te da Como confidencia Walakum A'malukum Y vosotros Seréis recompensados Por vuestras acciones Walana amaluna Y somos sinceros Solamente por Allah Subhanahu wa ta'ala Otra vez Esta es la forma En la que tenemos Que lidiar Con alguien Que nos está discutiendo De la gente De vida Y del kufar Diles ¿Por qué disputáis? Yo sé a quien estoy siguiendo Tengo un libro Como prueba Un libro que es claramente El haq Yo sé que es haq Todo lo que incluye Es haq Es verdad Así que tengo un libro Que estoy siguiendo Tengo un mensajero Al que sigo Sé lo que estoy haciendo Sé a quien estoy siguiendo Y sé por qué estoy adorando Únicamente a Allah Subhanahu wa ta'ala Tengo suficientes pruebas Del Corán De la Sunna Y de este universo Así que Tengo mis acciones Déjame preocuparme Acerca de mis acciones Y tú ve Y preocúpate De tu vida Y tu kufar Ve y preocúpate Acerca de ti mismo Yo sé lo que estoy haciendo Y tengo mi camino Es por esto que decimos No os quedéis discutiendo No os quedéis discutiendo Ni disputando No hace falta ni debatir Solamente dales un consejo Dales dawa Pero no se os pide Convencerlos Lana a'maluna Muchos musulmanes Ahora se sienten Como inferiores Parece que necesitamos Que el kufar Tiene que creer Y si Allah hubiera querido Que ellos creyeran Habrían creído Y ya está Si Allah quiere Que ellos merezcan Ser creyentes Los hará creyentes Y Allah es Al-Ghani El más rico Que no necesita a nadie Al-Aziz Entonces ¿Por qué sentís Esta inferioridad? ¿Y por qué os enfadáis Cuando esta gente No acepta vuestra dawa? Si yo hago dawa Es por mi misericordia Hacia ti Solo te estoy llamando A mi señor Que es tu señor Mi dios es tu dios Y mi creador Es tu creador Entonces ¿Por qué esta inferioridad? ¿Y por qué esta debilidad? No Lana a'maluna Walakum a'malukum Si no quieres creer Haya tú Yo ya he hecho Lo que Allah me ordena Lo que Allah me ordena hacer Que es mostrar Y enseñar a la gente El camino Hacer dawa Y alhamdulillah Seré recompensada por ello Pero si tú aceptas O no lo aceptas No depende de mí Y solo por Allah Somos obedientes Somos sinceros Mujlis Esto es tener en tu corazón Allah solamente Y en la siguiente Haya Los judíos Suelen decir Que Ibrahim Es un judío Y los cristianos Dicen que es un cristiano Así que Allah Subhanahu wa ta'ala Dice ¿Cómo Ibrahim Va a ser un judío O un cristiano Mientras que el camino De los judíos Y los cristianos Llegó después de Ibrahim Alayhi salam Porque la Biblia Fue en el tiempo De Isa Alayhi salam Y la Torah Fue en el tiempo De Musa Alayhi salam Y los dos Vinieron mucho después De la época De Ibrahim Alayhi salam Por eso Aquí Allah Está negando Lo que dicen Am ta'uluna Inna Ibrahim Wa Isma'ila Wa Ishaqa Wa Yaquba Wa Al Asbat Ka Nahudan Au Nasara ¿Cómo podían ser ellos Judíos O cristianos? No ¿Acaso sabéis mejor Que Allah? ¿Y quién es más injusto? Zulm Que el que oculta El testimonio Que tiene Que tiene de Allah El testimonio Shahada ¿Qué es Este testimonio? Ellos saben Que el profeta Muhammad Sallallahu alayhi wasallam Es Haq Y saben Que Ibrahim Alayhi salam Es un musulmán Y saben Que Isa Alayhi salam Les dio Una buena noticia Cuando les anunció Que vendría Muhammad Sallallahu alayhi wasallam Por la Torah Lo saben Y por el Injil Lo saben Y aún así Lo ocultan Ocultan esta verdad Esta shahada Y esto Es una de las peores Injusticias Es zulm Alayhi wasallam Alayhi wasallam Les recompensara Por lo que hacían Y otra vez Dice Allah En la siguiente ayah Tilka ummatun Qadhalat Lahamakasabat Walakummakasabatum Walatusaluna Ammakanu Ya'amalun Esta es la misma explicación Que el ayah 134 Al principio Del audio Esta nación Ya murió Esta umma Ya murió Ellos recibirán La recompensa De acuerdo A lo que se ganaron Y vosotros De acuerdo A lo que os ganasteis Cada uno De acuerdo A sus propias acciones Allah no te preguntará Por lo que hacían Los demás Solo te preguntará Por tus propias acciones Y hasta aquí El audio de hoy Inshallah El próximo día Seguimos Con la traducción Subhanakallahum Awabihamdik Asha'adu Allah Ilaha Ilaha And Wasakfiru Kawatu Wilek Asalamualaikum Como arfoto La hago Para acá Y ya está.